Después de tener campeón en el microfútbol masculino en los intercolegiados de Tuluá, los selectivos femeninos iniciaron sus competencias. La institución educativa Julia Restrepo, a pesar de los percances, entraron a participar. Resulta que las niñas del Julia están en un proceso de negociación con la parte administrativa y directiva de la institución. No iban a participar, no tenían el docente encargado y entonces por medio de la personería se trató de hacer una gestión. Y entonces yo como monitor del INDER vine a acompañarlas en este proceso de los juegos superati. Con poco tiempo de entrenamiento y preparación para los intercolegiados, esta institución siempre se ha caracterizado por dar buenos resultados. Lastimosamente, con sinceridad, corto, rápido. Solamente la semana pasada pude estar con ellas dos veces. Debido a eso, primero que todos no iban a participar, segundo trataron de llegar a un acuerdo, no sé, están en esas gestiones. Por ahí vino un profe acompañándolas. Entonces lastimosamente los tiempos fueron muy cortos. Entonces tratemos de aprovechar lo que se hizo y a tratar de aplicarlo ahorita acá en el partido como tal. Con un juego limpio se espera que transcurra este campeonato de fútbol sala entre los grupos femeninos. Las niñas venían con dificultades, muchos roces, muchas cosas, pero pues ahorita trató de hablar con ellas, trató de darles el impulso que necesitan porque la parte técnica, yo creo que hay niñas que tienen buenas características, algunas pertenecen a la selección tuluaca de fútbol de salón, entonces la idea es tratar de sacar esto adelante. Los partidos apenas inician y los entrenamientos seguirán en el proceso de la competencia.